Director, usted acaba de dar ahí una cifra para que nos la aclare con respecto a la carta, donde dice que faltaban 650 mil millones de pesos o 600 mil millones de pesos. Lo que dice ahí el ministerio de, venga, es que voy a dar 350 mil en 2024 y 325 mil en 2025, ¿eso es un dato aparte o es de eso que hace falta? No tiene nada que ver, es uno de los compromisos que se han firmado hace varios años para terminar lo que están construyendo ahora. Pero con esos compromisos no se termina, pues no se terminan las obras físicas. Es decir, ese compromiso ya está firmado, no hace parte de lo nuevo que falta. No tiene nada que ver con los 650 mil millones. Hay una pregunta, si efectivamente le cedieran a Antioquia, ¿igual le cumplirían con esos compromisos o se desentendría bien de ellos? Claro, es que lo han venido cumpliendo y yo creo que lo va a cumplir. El gobierno en eso ha sido anunciado. El gobierno sí estaba anunciado que hacían falta 600, queda claro lo que usted dice. Esa plata tiene razón, la está pagando y se está cumpliendo. Pero hay 600 mil millones de pesos. Y eso desde el gobierno pasado se le había cantado, señores, va a hacer falta esta plata. Y eso es lo que está reclamando el gobernador. Venga, señores, ¿de dónde me va a salir lo que hace falta para poder terminar esto? Es un sobrecosto. Hay unos sobrecostos que el gobierno nacional no quiere reconocer. Eso es. En otras palabras. Pero la carta sí lo dice. Pero la gente entiende sobrecostos como cosas, no. No, no, son, digamos que la obra costó más de lo que habíamos presupuestado inicialmente. Hay dos cifras adicionales ahí. Dice que la gobernación de Antioquia debe poner 750 mil millones de pesos más. Y que el gobierno nacional dice también la carta. O sea, ellos también reconocen. Y nosotros también tenemos que poner, creo que dice 600 o 650 mil millones de pesos más. Ellos dicen, o sea, que ahí también están reconociendo. Venga, sí, hace falta más plata. Lo que pasa es que no dice cuándo la van a poner. Sí, pero, o sea, es una cosa que yo rescato de la carta del ministro y la tengo por acá. Y me parece importante el último párrafo, creo que dice así, dice, para efectos de apropiar, que no me voy a equivocar, no, me equivoqué de carta, estaba mirando. Es que son muchas, son muchas. La quiero mirar textualmente y dirá que es muy sencilla. Termina con algo así, dice, invito a que demos una discusión transparente y informada de la complejidad y necesidades adicionales que tiene el país en términos de infraestructura. Yo creo que hay que cogerle la caña, como decimos acá. Venga, sentémonos. Es que yo he conversado con técnicos del Instituto Nacional de Vías y son conscientes de esto. Y saben que se necesita la plata. Y están dispuestos a buscar alternativas para financiar. Entonces, no le metan. Es un tema, perdónenme, muy mediático y político. Venga, bajémoslo a los técnicos y verá que encontramos la racionalidad. ¿Qué consideración la pregunta? Pacifico 1, súper bien, concesionado y ya está. Eh, Maruno, ¿sí o no? Maruno, sí. Ahí tenemos, obra pública, que es el túnel del Toyo, que no lo se entiende como túnel del Toyo, yo no como un trayecto de 40 kilómetros. Perdón, me pregunta, ¿esa conexión que hay desde Santa Fe de Antioquia hasta la boca del túnel pertenece a la concesión o también pertenece a esta obra pública? Es obra pública. Es obra pública. ¿Y esa no tenemos la plata o esos 700 mil kilómetros? Esa es la que está a cargo del Instituto Nacional de Vías. Ah, esos 35, son 34 kilómetros o algo así. Sí, lo que hace falta para hacer esa vía desde Santa Fe de Antioquia hasta la boca del túnel. No, es que esa es hasta la boca del túnel, son hasta la boca del túnel, me está hablando de la boca del túnel del Toyo. Sí. Sí, sí, es que primero no es un túnel, es un tramo. Sí, 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 sí. O sea, realmente, entre Santa Fe de Antioquia, los siguientes 40 kilómetros es lo que llamamos túnel del Toyo. Y eso empata en Cañargos con la concesión. No, está todo contratado. Ah, está contratado. Todo. Lo que pasa es que para terminar... Pero no se ha faltado una plata para ese tramo de Santa Fe de Antioquia hacia arriba. Esa es la plata que hace falta para ese tramo que está contratado. Es que con lo contratado, si hubiera plata, tenemos el tramo completo. Nos podemos ir en carro, finales de la vía, desde Medellín hasta apartado. Gracias, Nacho López.